Bueno, señores, lo que les tengo que decir es que había sido una estrategia bastante subliminal la que había hecho Gaby Spanik atendiendo a todos los demás, cocinando a todo el mundo. Ahora ya tiene una estrategia directa y lo dijo con sus puntos y comas. Va a sacar a los hombres. Ella va a votar en contra de los hombres para que salgan de la casa y le está diciendo a sus compañeras precisamente que sean ellas las que vayan por el sexo femenino, que de verdad sea una ganadora. Pero yo creo que parte de su estrategia es que eventualmente, eventualmente, si ella vota, porque ella tiene la oportunidad de votar a favor o en contra, ya sea de Alicia o de Celia Lora, yo creo que si ella piensa con el corazón... ¿De qué estás hablando de votar? ¿Quién tiene la edad de eso de votar? El Gaby Spanik de Salazar. Perdón, perdón, la expresión que utilicé era distinta. Pero bueno, si ella piensa con el corazón, ella va a salvar a su coterránea, a su amiga de hace años, que es Alicia Machado. Ahora, si piensa con la cabeza, ella va a salvar a Celia Lora, porque nunca Celia Lora va a ser una competencia para ella a la hora de la final, que puede ser Gaby Spanik la gran ganadora de la casa de los hombres. Que ella tenga una mala noticia o buena, depende desde que el punto de vista lo vea. Ahí estamos viendo los nominados, estuvo bastante reñido la noche de anoche, pero yo creo que Gaby Spanik, para responderte lo que tú estabas hablando hace rato, va a pensar con el corazón, porque ella es sagitariana y todos los sagitarios piensan con el corazón. Sería traición a las personas, no les va a gustar que no salve a Alicia Machado, que ha sido su compañera, su colega durante tantos años. Sí, puede ser una terrible enemiga también, porque le daría mucho dolor. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá, para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.